Estamos festejando a las mamás en su día con mucho cariño aquí en A LAS 9 y quién más para decirnos cómo seguirlas apapachando que Mari Carmen, la güera de las estrellas. Bienvenida mamacita. Gracias. Bienvenida mamacita. Gracias. ¿Cómo le haces así? Porque somos mamacitas también, madrinas y sustitutas. Por supuesto, muchas felicidades a todas las mamás en su día, pero también a las mamás que son de intención, que se hacen cargo de sus familias, de sus hermanos, de sus seres queridos, de sus alumnos, de sus compañeros, que tienen ese corazón tan grande. Y hoy es un día muy, muy especial porque se manejan energías muy diferentes, ¿saben? Como es un día emocional, muchas veces solemos pelearnos con la familia, con los hermanos. Es un día para celebrar a la mamá, pero más que nada en darle tu cariño, tu amor, que si estás distanciado de ella o de tus hermanos se unan. Yo creo que ese es el mejor regalo que les podemos dar. Y antes que nada decirles gracias, mamá, por ser mi mamá. A esas personas que no tienen a su mamá consigo en este plano, en esta frecuencia, deben de saber que continúan con nosotros, que nos aman, que nos quieren, que nos siguen guiando. Y el ritual de hoy es para poder tener comunicación con tu mamá, pero con tu mamá que ya está en otro plano, que está en el cielo. ¡Caray! Pues, ¿por qué no lo vemos mejor? No, pues dale, hija, dale. Mucha emoción, ¿verdad? ¿A qué te quitamos tiempo? Gracias. A lo barrio. Allá te está esperando y el señor Soberón. Brujos trabajando, hola. Brujos trabajando. Se te extrañaba, se te extrañaba, sí. ¿Quieres que las enciendan lo que ustedes platican? ¿Qué ritual vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tener una comunicación extrasensorial con nuestro ser querido, especialmente con nuestra mamá, si no la tenemos en este plano. Vamos a poder romper con esas cadenas de sufrimiento, de dolor. Cuando estás en un momento de soledad, de sufrimiento, es el ritual necesario para cortar esas cadenas y además fortalecer esos lazos con nuestra mamá. Ok. Vamos a poner tres. Primero, primero comenzamos. Exacto, tú muy bien. Ella sabe. Manos. Para la buena vibra. Manos. Nuestro brujo mayor. Nuestro brujo mayor. En brujos trabajando. Listo. Vamos a hacer nuestra ceremonia, vamos a purificar nuestra mesa de trabajo, vamos a poner nuestro incienso. Vamos a tener loción de rosas. ¿Y esa en dónde la conseguimos? Bueno, la podemos hacer, podemos poner hervir rosas, pero las vamos a poner a serenar varios días en la noche con la luna. Ya ves que hoy la luna tiene una energía muy especial. Hoy va a estar muy especial, así que el Kundalini va a estar muy bueno. Después de la energía Kundalini, hacer este ritual, vas a poder tener ese contacto que necesitas con tu mamá. Ok. Vas a poder fortalecer esos lazos de armonía. Ok. Y es muy importante que le regalemos un girasol. ¿Una orquídea? Blanca. Ajá. Y un girasol. Ok. Es muy importante que lo pongamos en agua. Lo vamos a poner mientras estamos velando este trabajo. ¿Por qué el girasol y la orquídea blanca? Bueno, el girasol atrae, el amarillo atrae la comunicación, es el sol, es la unidad. Y lo blanco trae la armonía, la pureza. Ah, qué bonito. La pureza de intención. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer con este ritual, lo que vamos a hacer con este ritual... Agárralo del paladín. Es que vamos a velar nuestras flores, vamos a hacerle una carta a nuestra mamá. Ok. Esté en este plano o no. O no. Y ahí le vamos a escribir, gracias por ser mi mamá, te amo. Y todos los sentimientos, todo lo que le queremos decir, plasmar este día que es tan importante, a lo mejor la tenemos fuera o la tenemos allá arriba, pero está. O está un poco lejos de... O está lejos. También, este ritual hace que tú sientas tranquilidad en tu corazón, que sientas armonía y le puedas demostrar y decir... Te conectes espiritualmente con ella. ¿Y qué hacemos con la carta, mi niña? Esa carta, primero vamos a poner a velar toda nuestra carta con nuestras flores. Cuando se acaben las velas, las veladoras, vamos a poner esas flores para las personas que quieran tener un sueño, ahora sí que con el más allá, un sueño profético, las vamos a poner junto a nuestra almohada. Es impresionante el mensaje que vas a tener. Nuestra carta la vamos a guardar en una caja de madera. Y ustedes pronto van a tener un resultado, van a tener una señal, un sueño. Ay, qué padre. Vas a tener esa comunicación con tu mamita y es muy importante volverle a decir que la amas, que la quieres, que le agradeces ser tu mamá. Que nos dio la vida. Exactamente. Y ¿sabes qué? Nos vamos a bañar con este bálsamo de rosas para purificar esa tristeza, ese sentimiento de soledad, de abandono y van a ver que todo va a marchar muchísimo mejor. Y se van a poder sentir todas nuestras bendiciones. Yo agregaría en todo lo que has dicho hacia la mamá, algo que dijo Amaranta hace rato con su papá, que le dio las gracias al papá para poder tener una mamá como esa. Exactamente. Igual nosotros, yo igual puedo decir gracias al papá por darnos una mamá realmente que tenemos y merecemos. Y recuerden que la mamá la escogimos nosotros desde otro plano. Nosotros escogimos a nuestra madre, vamos a dar gracias por permitirnos esa oportunidad. Y les mandamos muchos besos a todas las mamitas a las que están por serlo y muy buena vibra. ¡Gracias!